Muy buenas a todos, hacía tiempecillo que no traía ninguna partida de RIS, entonces bueno, vamos a intentar encontrar alguna que esté casi llena. Y nada, darle caña, darle caña. Esta me gusta, de cuatro jugadores solo, aunque se acaba de ir uno. Vale, parece que comienza. Así que, perfecto. La verdad es que el RIS está muy bien, digo, que esté digitalizado. Es cierto que a día de hoy, bueno, pues... Hombre, hay juegos de estrategia, juegos de mesa, mucho mejores que RIS, pero es que RIS es un clásico, tío, es como el Monopoly. Entonces, bueno, que podamos jugarlo así fácil, encima también se puede jugar en móvil, pues es la leche, ¿no? Bueno, somos los segundos, no está nada mal. Ostras, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Niebla de guerra? ¿Ventisca? Esto no lo he jugado yo, tío. ¿Por qué me ponen cosas raras? Vale, a ver si nos dicen aquí algo. ¡Ay, maldita sea! No dicen nada. Bueno, esto sí lo vamos a activar, que nos dicen las provincias y tal. ¿Esto es niebla de guerra? ¿Qué locura es esta? Tenemos que reforzar tres. Vaya, porquería de mapa. ¿Por qué nos podemos pelear? ¿Por Sudamérica? Vamos a pelearnos por Sudamérica, creo que sí. Sí, vamos a reforzar. Ataque. Vamos a intentar quitarnos. Bueno, bueno, pues al... No, espera. Vamos a intentar conquistar a América Central. Easy. Bien. Conquistamos Venezuela. Perfecto. Si nos quitamos, al azul ya mejor que mejor nos va a poder reforzar aquí. Muy arriesgado, ¿vale? Un dado contra un dado. Nos ha salido mal en la jugada. ¡Ah! ¡Qué pena! Ha sido muy arriesgado, pero era quitarnos el azul, que el azul no reforzase ahí. Aunque, bueno, viendo cómo está la cosa, quizás tampoco pensaba reforzar. Vamos a quitar este que... No, 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 no. Al revés. De Gran Bretaña a África. Es más. Sí, sí. Sí, me parece... Ahora lo lamento. Tienes que ver las cosas tarde. Estoy distraído. Podríamos haber tirado desde... Canchata. Alaska. No. Era imposible. Quería conectar todo esto, pero no, no. Era imposible. Bueno, vamos a ver qué tal. Vale, esta níbula de guerra. Esto es nuevo. No me lo esperaba. Y la ventisca esta... Tampoco, tampoco sé al 100% qué significa. A ver si alguno... Que seáis expertos. Ah, mira, tenemos aquí... No. Una ayuda que no nos dice el chat. Ya sé lo que es el chat. Pero dime... Dime estas cosas tan extrañas. Bueno, nos quitan... Vale, es un territorio que sí o sí siempre van a permanecer. Salvo que los poseamos nosotros en interrogación. Y no sabemos cuánto va a tener el enemigo. A menos que haya alguien adyacente. Bueno, sí, lo que es la niebla de guerra de toda la vida. Vale, el rojo nos puede dar problemas. Veremos el azul. Lo importante es que lo importante en el rey siempre es tomar... O Australia. Bueno, Oceanía, mejor dicho. O América del Sur. Muy, 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 muy... Cogido por pinzas. África. Y ya está. Europa, América del Norte y Asia. Muy, muy, muy difícil de conseguir. Entonces hemos metido la pata aquí. Perdiendo demasiadas tropas. ¿Por qué tenemos cinco tropas ahí? Esto no lo teníamos antes, ¿no? Ostras, qué desgraciado soy. Tenía cinco tropas aquí y no las he aprovechado. No, no, no puede ser. Me niego a creerlo aquí. Me refiero a... Aquí. Ni idea. Pero bueno, espero que con esto ya sí que nos baste. Vale. En principio espero que sí. Vamos a poner dos aquí. Una aquí. Y ahora sí, nos lanzamos al ataque. Espero que salga bien ahora. Perfecto. Sale estupendamente bien. Y vamos de Argentina a Perú. Vale, esto pinta bien. Y de Perú a Venezuela. Esto pinta bastante bien. Eh... Nada, esto lo vamos a dejar así. Con estos cinco podríamos aprovechar algo. Vamos a mudarnos de continente. ¡Menos cuatro! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Cómo han resistido ahí en Alaska? Bueno, y vamos a traernos estos aquí. ¡Qué locura! ¿Cómo hemos pedido...? Hemos perdido cuatro tropas ahí. Nada más y nada menos. Bueno, a ver cómo progresa esto. Bien, a ver si nos toca un cañón. Si nos toca un cañón tendríamos la partida muy favorable. Y es que aquí no podemos analizar de todos los movimientos de los enemigos. Al... Al... Bueno, pues simplemente al... Al estar estos... En niebla de guerra. Asia. Desconozco. ¡Ostras! ¡Espera, espera! ¿Cómo es que nadie está tomando Oceanía? Muy rara esta partida. Muy, muy rara. Pero bueno. Son todos humanos, sí, ¿no? Sí, si podemos hablar y tal. Es que son humanos. Si no, no nos dejaría hacer alianza. Vale, pues es que... El siguiente paso, como esta gente sigue así, va a ser tomar Oceanía. No sé si a lo mejor este es un modo... No creo que se gane por objetivo, ¿no? Porque entonces nos habrían dado un objetivo. No, es simplemente... Yo creo que esto no se puede atravesar. Que es como un erial. Bueno. No sé si esa es la palabra correcta. Pero bueno. Que no se puede pasar por ahí. Y que... Y que, bueno. Y que aquí hay niebla de guerra. No sabemos lo que hay. Porque no tenemos nada alrededor. Bueno, un concepto interesante de niebla de guerra. Si os mola ese concepto, os recomiendo encarecidamente que reviséis el ajedrez con niebla de guerra. Eso existe. Está bastante chulo. Lógicamente solo se puede jugar online. Vale. Estoy tentado, ¿eh? Estoy tentado. El azulito va a conseguir... Ojo, cuidado. Que va a conseguir... Tenemos que fastidiarle. ¿Pero qué hacemos? ¿Primamos fastidiar al azul? ¿O primamos hacernos con... Con Oceanía? Porque podríamos... Sobre todo sé que por aquí no va a tener nada. Vamos a intentar hacer las dos cosas. Es arriesgado. Pero bueno, este lo vamos a tomar seguro. Bueno, ¿para qué digo seguro? Antes fallamos ahí. Difícil. Eso está muy difícil. Aquí vamos a intentar tomar esto. Y romperle exacto. Lo sabía. ¡Eh! No te vayas. Romperle que no gane ese bonus. Que estoy seguro que lo iba a ganar este turno. Estoy segurísimo. Y vamos a equilibrar esto. Que estén más o menos los dos bien protegidos. Y una cartita, por favor, que sea un cañón. Por favor, que sea un cañón. ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Es que con el cañón lo habríamos ganado. ¡Uff! Se pone difícil aquí, ¿eh? Australia. ¿Vale? Pero bueno. De momento tenemos nosotros un más dos extra. Muy jugoso. Y el rojo que se decida. ¿Vas a ir por Australia o vas a ir por África? Porque África también sería otra opción. Para expandirnos nosotros. Bueno, el rojo hace lo mínimo. Cobra su cartita. Y ahí va a residir la clave. El que pueda canjear la carta antes. O sea, si conseguimos canjear 10... Uff, estaría muy bien. Estaría muy bien. Pero pinta feo, ¿eh? Es que... No sé las estatísticas para que nos toque un cañón, pero... ¡Ojo! 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 A ver si el morado va a tener así entera, ¿eh? A ver si el morado va a tener así entera. Que ahora es fácil, ¿eh? Que ahora es fácil porque si estos tres territorios... ¡Ostras! ¡10! Vaya por mí. ¡Qué cerdo! ¡Toma! No. Perdón. Pensaba que habíamos hecho una resistencia heroica. ¿Qué hemos hecho ahora mismo? Sí, tío. Ha salido bien. Bueno, bien. Seguimos vivos. Amanece que no es poco, ¿no? Bueno, vamos aquí. Vamos a reconquistar lo que hemos perdido. Bueno, buena resistencia de Venezuela. Saludos a... Bueno, Venezuela, Colombia también está ahí, creo. Bueno, saludos a todos los que seáis de allí. Y por el que me habéis echado una mano tremenda. Y vamos a poder recuperar Brasil. Gracias a vosotros. No nos vamos a salir nada más de aquí. Y cobramos nuestra tarjetita. Nos descomplicamos la vida. Y fortify. Ni siquiera vamos a fortify nada. Venga. Por favor, que sea un cañón. Te lo tendría que decir. Sí. Bien. Bien, bien, bien. En el siguiente turno podemos cobrar... Ojo, cuidado. 12. 12. 12 más lo que cobremos. Podríamos hacernos... Podríamos hacernos con Oceanía... No. Oceanía está muy chungo, tío. Podríamos hacernos con África. Vale. Con África sí que va a ser... Eh... Ojo. ¿Quién ha conquistado ahí? Se han peleado. Han intentado... Han intentado, me imagino, que a lo mejor de Egipto o del Congo. He intentado conquistar África del Norte. Y ha faileado miserablemente. Pero bueno. Eh... Australia sí que la va a conseguir Oceanía. Esto es peligrosísimo. Bueno, no. Aún no. ¿Qué resistimos nosotros? Está chulo el concepto este de niebla de guerra, en verdad, eh. Está bastante chulo. Solo se puede jugar online con niebla de guerra, como es lógico. Pero... Está muy chulo. Ojo. Que ha cobrado 8. Podría ser... Podría ser peor. Vamos a ofrecerle una alianza. No sé si va a querer. Porque lo que no quiero es que venga hacia aquí, pero parece que no va a venir. Parece que no va a venir. Bueno, me consueve saber que tenemos Japón. Y que, claro, al tener Japón, este no puede tener Asia ahora mismo. Eso es mi único consuelo. Australia está muy difícil. Somos aliados. Bien. Mola. No sé hasta cuándo vamos a ser aliados. Vale. El objetivo es aquí, 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 aquí. No. Yo lo haría aquí. Uf. Bueno, sí. Vamos a hacerlo así. Vale. El azulito. A ver si no nos fastidia. Me ha puesto la mayoría de tropas aquí. La mayoría de tropas aquí. Ostras, que al ser aliados... Compartimos visión. Ahora tienen mucho más sentido las alianzas. Ahora tienen mucho más sentido las alianzas. Vamos a cambiar. Más 12. Y vamos a hacernos con... Con África. Sin ninguna duda. Vale. Venga. Vean que el problema es aquí. El tiempo puede superar un problema. Podemos atacar. Aquí todo. Cae. Aquí. Ostras, pues no nos ha sobrado mucho, ¿eh? No nos ha sobrado mucho después de esto. ¿Por qué tenemos cuatro aquí? No tengo ni idea, tío. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar tal cual está. No, no. Me da cosa pasar todo aquí y al revés también. Me da cosa pasar todo ahí. Me da cosa pasarlo en cualquier... De cualquier manera. Vamos a ponerlo así. Quizás los hemos sobreexpandido. Bueno, un caballo, tío. Un caballo nos vendría de perlas. Mural, china, imposible. ¿Cuatro? ¿Cuántas cartas? ¿Cuatro solo? Me parece muy poco. Cuatro cartas. O tres de infantería. Tenía mala suerte el pobre. Eso también. Hay que tenerlo en cuenta. Aunque puede... Todo esto es rojo, ¿eh? Todo esto es rojo. Y ojo, cuidado. Que ahora sí que tiene oceanía. Más diez. ¿Cómo? ¿Cómo ha conseguido eso? ¿La canje ahora de última hora o qué? Nuestra posición es bastante buena. Si defendemos el norte de África, el norte de América del Sur, pues estaríamos cobrando ¿Cuántos más? ¿Cinco todos los turnos? No está nada mal. Más cinco. Como si tuviéramos Europa o América del Norte. Uf. El morado va a ser un peligro. El morado va a ser un peligro. ¿No? Vale. Es... Sí que tiene que ser nuestro objetivo acabar con el azul y nos llevamos sus dos cartas. Ese es nuestro objetivo de este turno. Vale. Ese es nuestro objetivo de este turno. Miércoles. A ver si se muere. A ver si... Ahí puede estar la partida. Ahí puede estar la partida. A ver si se inmola. Ah. Sigue ganando. No sabemos si a lo mejor el azul tiene algo por aquí, pero no creo. Me resulta difícil creer que tuviera alguna provincia por aquí. Y tenemos casi todo un mapa explorado. Así que nuestro objetivo va a ser acabar con él. Acabar con él, sin ninguna duda. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. A ver. Vamos a ver. Esto es arreglado. Pero puede que nos den los números. No, tío. Ya no nos da ni de broma. Ya no nos da ni de broma. Ahí estaba la partida, ¿eh? Que nos hubiesen dado. Aquí cuantas posibilidades hay ahora mismo. Me resulta gracioso que te diga la posibilidad. 48. Pero es que incluso aunque no se diera bien este, luego tendríamos que reconquistar esa. Nada. No me convence. Es que muy arriesgado, tío. No, no, no. No me convence y vamos a perder todo. Nos vamos a la fase Fortify y retrocedemos. Qué pena, tío. No nos ha salido bien. Islandia, tío. Esta carta es la leche. Nos está tocando continuamente. Qué pena, tío. Pintaba muy bien eso. Ojo, 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 ojo al rojo. Ojo al rojo que se va a hacer dueño. Qué locura. Bueno, nos viene bien que se debiliten entre ellos. Nos viene bien que se debiliten entre ellos. El rojo tiene... Claro, no se sabe. No se sabe cuánto tiene cada cual. Me está gustando, tío. A lo mejor ya solo juego con nivel de guerra. A ver, amigo, no me fastidies, eh. Por favor, hazte una defensa increíble. No, tío. Ahora estamos en problemas. Ahora estamos en problemas porque el moradito se va a hacer súper fuerte, tío. Qué pena que nosotros lo hemos dejado la tarea ahí a medio hacer. Una auténtica pena. Porque podríamos haber ganado con eso. Si traicionamos vilmente al morado... Ya estoy pensando cuál puede ser el movimiento que nos salve de aquí, ¿no? Porque... Ah, no, no. Se cubre demasiado bien. ¿Cuántas cartas hemos recibido? Nueve. Seguramente nos traicione en el siguiente. Vamos a quedarnos con Europa y seguramente nos declare ya la guerra en el siguiente. Esto ha sido un error. Quizás. Bueno, vamos a ponerlos en Europa. Aquí no estaría mal en Japón. Pero bueno, en Europa. Vamos a por Europa. Vamos a echarle cara al asunto. Vamos a quedarnos con Europa. A ver si no se queja mucho. En principio nos dan los puntos. Ostras, espera, ¿eh? Que nos vamos a quedar a mitad de camino. No creo, ¿no? 75%. Uf. Vale. Fortify. ¿Y dónde los fortifiamos? ¿Aquí abajo o aquí arriba? Aquí arriba se lo puede tomar personal. Vamos a ponerlos por aquí abajo. No creo ni de broma que vayamos en el turno siguiente a cobrarlo de Europa. No lo creo. Y maldita sea las cartas, tío. Qué mala suerte estamos teniendo con las cartas. Muy mala suerte. Muy, muy mala suerte. El rojo no sabe lo que hay aquí. El rojo no sabe absolutamente lo que hay aquí. Y se va a hacer con Asia entera. Mira, qué un peligro. Se hace con Asia. Ah, Oceanía y Asia son del rojo. No, no, no se atreve. No se atreve. Ostras, que se va a comer. ¿Cómo tenía tanto, tío? Se va a comer Europa entera, ¿eh? Europa, África y... Bueno, se puede meter hasta la cocina. Fallo. Como no entre aquí... Es un fallo tremendo por su parte. Creo que es un fallo tremendo por su parte. Y vamos a ver cómo actúa el morado. Si va a traicionar la alianza. No, traiciona, tío. El morado es un tío que si gana... Seré feliz con que lo haya hecho. Porque no ha traicionado la alianza. Y a lo mejor sí que nos toca a traicionar la alianza a nosotros. Necesitamos una provincia para que nos den una carta. Una provincia para que nos den una carta. Para conquistar esto, vamos a poner que nos haga falta... Vamos a ser generosos. Con estos cuatro que podemos proteger. Este punto caliente. Y ahora atacamos aquí. Y lo dejamos. Y ahora estoy indeciso. ¿Dónde? ¿Qué hacemos? ¿Dónde dejamos estas seis tropas? ¿Aquí? Es que no... No va a entrar el chino, tío. Vamos a dejarlo tal y como está. Voy a confiar en mi compi. Y por favor... Bueno, ya sí que sí que enviamos cartas. Ah, ocho. No, ¿cuánto? Seis caballerías más dos. Ocho, sí. Sabía que iba a pasar esto. Quizás debería haberlo movido. Es que... Sí, debería haberlo... Uf. No sé. No lo sé. Es que si lo hubiese movido quizás no hubiese entrado tan fácil. Pero el morado tendría vía libre. Tampoco era plan. Pero bueno, el morado se ha portado bien. De todas formas, el rojo... Bien. El rojo no ha cobrado entero, que es lo importante. Bueno, a la larga estamos con... El que más... Ah, me han quitado a mí este extra. La pelea entera va a ser por Ural. Por quedarme con Ural. Ya está. Esa va a ser la pelea entera. Bueno, este penetra bien, ¿eh? Penetra bien por aquí. Y vamos a ver, ¿eh? Muchas tropas tienen moradito. Esto es la guerra fría casi, ¿eh? Está todo súper estático. A saber... A saber cómo sale. Vale. Bien. Diez tropas más las que vamos a canjear. Las metemos aquí. Y de Escandinavia, pues nos vamos... A Ucrania. Y de Ucrania nos vamos a los Urales. Y nos aseguramos... De que no va a... Reconquistar esto. Yo creo que lo podemos dejar así. Podríamos quitar alguna... De los Urales... Pero no quiero quitar ninguna. Vamos a ver si hay traición o no. Más o menos lo tengo... Lo intento tener balanceado. Quizás debería haber puesto alguna aquí, pero bueno. Vale, puedo hacerlo. No lo sé. Tampoco. Es que diez... Que ahora va a cobrar... Casi me lo va a poder tomar. Si quisiera. No lo sé. No sé si ha sido la mejor decisión. Y tampoco tendremos suerte con las cartas. Vale, parece que... Que pierde la esperanza de quitarme los Urales. Hemos hecho bien. Va a estar cobrando Oceanía siempre, pero Asia ya no la cobra. Entonces, vamos a ver si hay traición del Morado, ¿no? Este turno voy a ganar yo muchísimas tropas. Que las voy a utilizar simplemente en fortalecer. Pero no vamos a fortalecer... ¡Uh! ¡Uh! Ese más seis no me ha hecho ninguna gracia. ¡Uh! Esto es la traición. ¡La traición! Se veía venir. Se veía venir. Venga, que vaya, por favor, a Brasil. Y luego a Argentina. No. No va a cometer ese fallo. Bueno. Si se queda así... Se queda bastante bien el tío. Aún así, estaríamos bastante... Estaríamos en muy buena posición. Vale. Aún así, estamos en buena posición. ¡Uf! Tenemos que conquistar uno, al menos. Con un dado. Me cago en la... Vuela. Con un dado, venga. Bien. Que solo tengamos que mover una tropa ahí. Y cobramos una carta. Vamos a fortify. Vamos a poner uno más. ¡No! Vamos a llevar uno más. 9, 9, 9. Esas son nuestras defensas. 9, 9, 9. A ver, tío. ¿Cómo está esto? Está complicado. Está complicado. Joder. Tenemos que resistir. ¡No! ¡No! ¿Qué carta hemos recibido? ¡No! Tío. ¿En serio? Tío, qué mala suerte. Me tendréis que conceder que estamos teniendo mala suerte con las cartas. Al menos eso me tendréis que conceder. Va a ganar el morado, tío. Pero el morado es un tío honorable. Me ha quitado América del Sur, pero solo América del Sur. No me ha quitado todo. Bueno, ¿para qué hablo? Ahora sí que me va a quitar todo. Al final nos hemos quedado aquí en el sándwich, tío. No es un buen sitio. No es un buen sitio. Pero bueno. Ha estado interesante. La otra opción sería intentar ir a por el rojo. Todo esto es uno, 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 uno. Estoy segurísimo. Ah, entonces, si cobramos en el siguiente turno... Ah, el tío rompió la alianza hace tiempo. Ya no vemos sus tropas. Vale, no pasa nada. Ahora sí lo voy a poner automático. Vale. Si cobramos en el siguiente turno, no sería mala idea ir a por todos los rojos. Y llevarnos sus cartas. Me parece interesante esa idea. Pero en este turno es imposible. ¿Cuánto podríamos cobrar? ¿No nos han dado cartas? Ah, bueno, que no hemos acabado el turno, perdón. Uy, qué susto. Bueno, a ver, por favor, un cañón, ya que estamos, ¿no? Bueno, quería un caballo mejor. Pero ahí no pasa nada. Diez nos vamos a llevar, que es diez lo que se ha llevado el rojo. Mal asunto, tío. Estamos, o sea, vamos a acabar en un sándwich. Y nos va a salir caro. Nos va a salir caro ese sándwich. Nos van a comer entre los dos. Nos van a comer entre los dos. ¿Qué ha pasado? Ah, que se habrá ido para el otro lado, vale. Ahora vamos a intentar comernos nosotros al rojo. Diez, más lo que cobremos. Lo podemos meter hasta el fondo, creo yo. Bueno, no sé. Aquí ha llevado muchísimas tropas. Seis. Es extraño. Diez tropas, tío. A ver, ¿qué va a hacer? Si va por nosotros o no. Podemos recuperar América del Sur, ¿eh? Podemos recuperar América del Sur. Con estas diez tropas que cobremos nosotros. Ostras, es que el... Vale. Vamos a recuperar América del Sur. Que no se diga. 29-20. Es arriesgado. Pero puede salir bien. La otra opción era hacernos con Asia. Bueno, ya demasiado tarde. Sería bastante bien, de hecho. Venga, bien, perfecto. Y ahora es, ¿hasta qué punto queremos fastidiarle? ¿Hasta el punto de que no reciba sus cinco puntos extra? Sí, hasta ese punto. ¿Hasta el punto de dejarle sin todo? No. No, hasta ese punto. Pero sí, hasta el punto de que no reciba esos... esos extra. Aunque ahora sí nos va a entrar por Europa. Eso lo tengo claro. Pero vamos a ver si tenemos suerte con las cartas por una vez. Y sí, algo tenemos. Más seis nos vamos a llevar. Que si perdemos Islandia, van a ser simples más cuatro. Pero bueno, estoy contento con la posición. Vaya partida larguísima, tío. Vaya partida larguísima, pero no está mal. Tenemos tres continentes ahora mismo. El rojo no hace nada. No hacer nada no está bien, porque es que no cobras. Quizás deberíamos haber reforzado más por aquí. Va a hacer aquí la entrada. Nos va a fastidiar. Lo que yo haría si fuera él. Vale, aquí, aquí, aquí. Hasta aquí, hasta aquí, perfecto. Y hasta aquí. No, no se atreve con... Bueno, vamos a retomarlo. Podemos fastidiarle más incluso por ahí. Once. Al principio nos debe dar. El problema es que... Bueno, su problema. Nosotros vamos a ir cobrando un montón. Y él, no. ¿Vale? De hecho, fijaos. Solo tiene diez. Tampoco... A ver... Uff. Es una situación comprometida. Fortify. Vamos a llevarnos algunos ahí. Así. Ahora ya lo va a tener muy difícil. El retomar. Porque va a cobrar que cuatro o cinco. No va a cobrar mucho. El problema ahora es el rojo. El rojo me preocupa, ¿vale? El rojo me preocupa porque este turno va a querer recuperar... Los Urales. Está clarísimo. Estoy seguro. Estoy seguro que va a querer recuperar los Urales. Pero bueno, con que tengamos esto son cinco puntos extras que no llevamos. ¡Ah, no! Toma, toma, toma. Que no ha querido recuperar los Urales. Pinta esto muy bien. Pinta muy bien a nuestro favor. Ahora, ¿lo veis? Trece contra diez no tienen los números, amigo. Trece contra diez no tienen los números. Y nosotros vamos a tener los números. Vamos a tener los números de todos los turnos. Nos vamos a hacer súper fuertes ahora mismo. Fijaos cuánto vamos a cobrar este turno. Fijaos cuánto vamos a cobrar este turno. El siguiente van a por nosotros, ¿eh? El siguiente van a por nosotros. Podemos intentar fortalecernos aquí. Una provincia tenemos que ganar. Uff, ya ni, 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 ni sé cómo ponerlo. Pero con un dado, con un dado solo. Cagan en su abuela. ¡Ah! Venga. No, tío. Vale, vamos a poner tres. Bueno, si vamos a llevar todo, ya da igual. Qué tontería. Podría haber hecho esto. ¡No! ¡No! ¡No, qué he hecho, tío! Ah, no, espera. Sí, sí. Me pensaba que la había liado parda. La ha liado parda, ¿eh? La ha liado parda. Hemos perdido más de lo que yo quería. Pero bueno, hemos recibido una carta. Y en Asia lo va a tener muy difícil. ¿Se va a atrever? Tenemos las de ganar aquí. Me ca... Pues no, no tenemos las de ganar. Qué mala suerte, tío. Lo teníamos todo muy favorable. ¿Habrán hecho alianza? Seguramente hayan hecho alianza. Ojo, que se mete hasta el fondo, ¿eh? ¿Pierde todo? Pierde todo para meterse hasta el fondo ahí. Porque ha perdido todo el ejército, creo yo. 10 tropas recibe. Se nos ha estropeado el asunto, tío. Qué pena. Pintaba muy favorable. Pintaba muy favorable. A menos que haya una resistencia heroica por aquí abajo. Vamos a perder. Este territorio. Bueno, 10 contra 7. No, tío. Por poco. Por poco no hemos podido defendernos. Cuatro tropas nos dan solo, tío. No sé si con cuatro... Es que este tío va a conquistar América del Sur. Es la siguiente, maldita sea. Esto está conectado, ¿no? Si no, no hubiese podido venir. Espero que esté conectado. Si no, perdemos. Debe de estar conectado. Venga, venga. Que no tenemos tiempo. ¿En serio, tío? Qué mala suerte. Qué mala suerte. Ah, desastre. Nos vamos a replegar a África. Me cago en la leche. Qué pena. Pintaba muy bien. Algo más vamos a cobrar. A ver si podemos hacernos más fuertes. El tío este tiene acia entera, tío. Se la tendría que haber quitado. Se la tendría que haber quitado. Vaya fallo. Va a cobrar más siete, tío. Ya, es que no me esperaba que esta partida fuera tan, tan, tan larga. Ya no sé ni lo que hago, tío. Ya no sé ni lo que hago. Qué desastre. Qué desastre. Estoy, hombre, yo estoy por tirar a GG. Pero, hombre, ya que hemos aguantado tanto, no os voy a dejar colgados. Si habéis aguantado tanto. Aunque si habéis aguantado tanto, yo creo que os habéis puesto el vídeo para dormir. Y no os habéis podido dormir. Con la niebla de guerra me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Le da mucho... Le da mucho juego. Claro, el rojo no quiere hacer nada. Lógicamente el rojo tiene Asia. El rojo tiene Asia. Y yo he regalado América del Sur. Y yo he regalado América del Sur. Venga, ahora va Perú, Argentina, Brasil. Y nuestra única esperanza es recuperar... Recuperar... Ucrania. Va a cobrar... Más 8 todos los turnos. Venga, chavales. Que están tardando mucho en algo que es más que obvio. Yo creo que es más que obvio los movimientos que tiene que hacer el morado. Y bueno, nuestras cartas. Espera, espera. Que nos íbamos a llevar 10. Con esto podemos... Nos vamos a llevar 10. Podemos reconquistar a... Bueno, hay que quitarle esto, tío. Y Brasil hay que pelearlo. No, he equivocado. Vamos a tirar para arriba. Vamos a tirar para arriba. Que no cobre. Es que la única solución es que no cobre todo. La única solución es que no cobre todo. Bueno, bueno. Madre mía, Willy. Madre mía, Willy. Venga, muy bien. Muy buena jugada. ¿Y dónde ponemos estos 4? Aquí, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Por un segundo! Y no hemos cambiado. No hemos canjeado, que es lo peor de todo. Bueno, si jugamos nuestras cartas bien, podemos cargarnos al jugador... Al jugador rojo en el siguiente turno. Si jugamos... ¡Oh, qué fail, tío! Si jugamos nuestras cartas bien, podemos cargarnos al rojo. Aunque el azul nos puede desbaratar ahora mismo. El azul nos puede desbaratar, nos puede humillar tremendamente. Vale, nos puede romper África y Europa. Si comete el fallo de dejarnos vivos, es lo que va a lamentar. ¡Ah, qué pena, tío! Este es 4. Aquí... Habría salvado la vida. El rojo ya está caput. El rojo está caput. Nuestro objetivo es cargarnos al rojo. Y quedarnos con sus cartas. Se está pensando si entrar o no. Graso error no haber entrado, amigo. Permíteme que lo diga. Graso error no haber entrado. 12 cartas, ¿vale? Vamos a asegurarnos que eso lo tenemos que conquistar. ¡No! 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 ¡No, vaya fallo! ¿Pero qué me estás contando de este fallo? No es normal. No es normal, tío. En el momento decisivo de la partida, ¿por qué quería moverlo? Quería poner diferentes tropas. ¡Ah, qué fallo! Bueno, al menos podemos hacer un proyecto. Si nos salvamos... Eh, nos vamos... Quizá ganemos porque el morado no sabe que el rojo está en una situación tan chunga, ¿vale? No se lo huele, no se lo va a leer. A menos que estén aliados, que no creo. Entonces, ahora en el siguiente turno, nosotros sí que podemos... Eh, sí que podemos acabar con el rojo. Y ya tendríamos bastante bien la situación. Vale, nos puede entrar por aquí arriba. Nos puede entrar por aquí arriba. El recorrido que tenemos que hacer nosotros... De aquí a aquí, de aquí a aquí... No, ¿va a acabar él con el rojo o dime que no? ¡No, tío! Se ha llevado sus cartas. No, todavía sigue vivo el rojo en algún lado. Sigue vivo el rojo, hay que acabar con él. Vale, bien. Y sigue vivo el rojo. Vamos a buscarlo. A lo mejor está en Japón. Hay que quedarnos con sus cartas, tío. Quizás esté en Japón. Vamos a ver. Canchata debe estar en Japón. Bien. Sus cartas, por fin. Sí, sí. Dame cartas. Ahí vamos a mover lo mínimo posible tres. Comerciar ahora. ¿Cuántas cartas extras nos dan? Tenemos que recuperar con estas cartas estos territorios, creo yo. ¿Hacer lo mejor? Bueno, no sé si es lo mejor, pero... Me corre prisa. Vale. Bien, por aquí. Bien por aquí. Y bien por aquí. Bien. Ahora hacemos un proyecto. Ahora hacemos un proyecto. De aquí a aquí. Bueno, todavía es vulnerable. O sea, por aquí arriba no puede entrar, por aquí arriba también. Pero vamos a recibir un montón de cartas en el siguiente turno y ya le podemos hacer alguna avería. Vale. Pinta bastante bien la partida ahora. He temido, he temido bastante en algún momento, pero creo que ahora pinta muy, muy bien. Vale. Creo que pinta muy bien. Bueno, nos va a entrar, era lógico. Nos iba a entrar por los dos lados. No recuerdo cuál es el que tiene menos. ¿Cuál puede ser que tenga menos? ¿Tendrá menos aquí o tendrá menos aquí? No lo sé. Creo que vamos a entrar por Irlandia. No, no. Tenemos que entrar por Asia. ¿Por qué? Porque si entramos por Asia, vamos a cobrar 7 este turno. Tendremos Asia asegurada. Si entramos por Europa, eso lo vamos a cobrar 5. Entonces tenemos que entrar por Asia, sí o sí. 13 tropas más las que canjeemos. Vale. Yo creo que se va a rendir pronto. Canchata. Vamos a ir hasta Perú. Vamos a ir hasta Perú. Hasta Perú vamos a llegar. Uf. Después de una hora, llegar hasta aquí es un tremendo honor. Perfecto. Ah, no hemos recuperado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Casi que podíamos haber acabado con este tipo este turno. Casi, casi. Ya no podemos hacer nada más, ¿no? No. Fortify. Vamos a mover estos aquí. Y ya recibimos cartita. Asia asegurada. Poco puede hacer ya. Poco puede hacer. Tremenda partida, ¿eh? Tremenda partida. Seguro que ahora me diréis, en el minuto 20, en el 30, en el 40 podrías haber hecho esto y habrías ganado enseguida. Pues sí. Pero no lo he visto. Si me ha pasado, no lo he visto. Vale, venga. Vamos a entrar ya por aquí. Entramos. Y bueno, esto es el desfile de la victoria. Esto es el desfile de la victoria. A ver si no la liamos confundiéndonos de territorio. Y bueno, los últimos resistentes aquí en el norte de América, en Canadá, en Alberta. Ah, no. En el territorio del noreste. Venga. Pues muy buena. Muy buena. No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba. Había un momento en el que quedó ya bastante difícil. Y nada, me voy a despedir ya, porque ha sido una partida larguísima. Y muchísimas, muchísimas gracias a todos por ver la partida. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.